Allá en California Un día pa' Florida estudiar lo mandaban Querían que su vida le interesara Perdón por no ser el hijo que esperaban Y si me he metido en negocios prohibidos Fue para que a ustedes no les falte nada Maldito destino me hizo una jada Cuando andan bien siempre pasa una mamada Aquí en este ambiente la vida no falta Por eso hay que cuidarnos muy bien la espalda Un día por mis hijos dejé las andadas Pues ya tenía todo, no hacía falta nada Pero la ambición que me convenció Al volver de nuevo sin saber que un socio iba a traicionarme Hoy me encuentro preso pero de aquí salgo Dentro de seis años libre han de mirarme Y puro costello Chicago Aunque vivo preso no sufro por nada Y mis hijos tienen lo que antes deseaban Aunque soy nacido en Estados Unidos Me corren las venas sangre calentana De cariño el gordo la gente me llama Le mando un saludo a todita mi gente Todavía estoy vivo y volverán a verme Hermanos queridos mientras yo esté ausente Cuiden a mis hijos les encargo siempre Aunque ahora estoy preso no me falta nada Aunque si extraño mis hijos con ganas Si los tiempos buenos yo los festejaba O en los tiempos malos logré aguantar vana Como dice el dicho el que arriesga es quien gana Y yo pa' ser alguien Tuve que arriesgarme Hombre Sin exaggerarme No te nieve No te tanto Gracias.